Hola amigos, hoy vamos a cocinar un sabroso pescado al pastor. Este platillo se puede acompañar con arroz, vegetales, piña asada, salsa pico de gallo y no puede faltar su limoncito. Para esta receta vamos a necesitar un chile ancho, 4 chiles guajillos, lavados y los secamos con toallas de papel. Cortamos el rabito de los chiles y retiramos las semillas y las venas. Los hacemos en tiritas para que se cocinen más rápido. Vamos a usar 25 gramos de pasta de achiote. Las barras de achiote por lo general vienen de 100 gramos, así que usaremos la cuarta parte de una barra y la diluimos en una taza de agua. En un sartén se agrega una cucharada sopera de aceite para freír, 4 dientes de ajo y media cebolla rebanada. Cocinamos durante 2 minutos a fuego medio. Se agregan los chiles, un cuarto de cucharadita de orégano y un cuarto de cucharadita de comino. Los chiles y las especias se asan para que suelten todo su aroma, pero solo ligeramente, unos 30 segundos porque si no su sabor se vuelve amargo. Se agrega el achiote diluido, sal al gusto y una cucharada sopera de vinagre blanco. Cocinamos a fuego medio durante 5 minutos. Se deja enfriar y se licúa. Si fuera necesario, añade tantita agua para ayudarle a la licuadora. Solo un poquito, la necesaria para poder licuar, para que nos quede una salsa espesa. En esta receta, usé filetes de basa. Después de lavarlos, se secan con toallas de papel, para que no les quede nada de agua. Con la mezcla que licuamos, marinamos 4 filetes de pescado grandes. Como referencia, para que te des una idea de la cantidad, te comento, los 4 filetes pesaron 800 gramos. Se marinan los filetes y se guardan en el refrigerador. El tiempo de la marinada es cuando menos de 2 horas. De preferencia, se dejan marinando más tiempo. Si queda del adobo, lo congelamos y sirve para otra ocasión. Preparamos el pico de gallo. Picamos media cebolla morada en cubos pequeños. Agregamos un cuarto de taza de jugo de limón y sal al gusto. Dejamos reposar durante 30 minutos para que la cebolla quede bien curtida. Pasada la media hora, añadimos 4 tomates pequeños o 2 grandes, sin semillas y en cubos. Un puñito de cilantro, aproximadamente media taza ya que está picado. Dos chiles serranos picados o al gusto. Una taza de piña en cubitos. Revolvemos y listo. Opcionalmente, podemos rebanar piña para asar. Rociamos un sartén con aceite en aerosol o podemos usar cualquier aceite de cocina. Se calcula una cucharadita cafetera por cada filete de pescado. Calentamos el sartén a fuego alto durante unos segundos. Ya que el sartén esté caliente, ojo, antes de meter los filetes, bajamos la lumbre a fuego medio. Asamos los filetes de pescado. Durante 5 minutos, por cada lado. En el mismo sartén, asamos las rebanadas de piña. Ahora sí, a disfrutar. Aquí te dejo otras recetas al pastor. Pancita llena, corazón contento. Nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!